Y no, y no voy a llorar A ver que mueve la manita hacia arriba, toda la gente alegre La manita hacia arriba, toda la gente de Tutehualco Allá y pa' acá Échale bonito, cántale bonito Yo no pensé que, que un poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo hizo así, y entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un hedón? Que he vivido de ti, y que tú solo le rompiste el corazón Ya ni me vas a llorar, cuando te veo algo, no voy a tratar de volar Ya sabes ilusión, te dejarás de ti, y te juro por Dios, en la noche a llorar Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar Ya no voy a llorar, no voy a llorar, ya no voy a llorar Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar Ya no voy a llorar, ya no van a querer Yo no sé porque, yo quise escuchar Yo era un IFAS, y te toca vivir La experiencia hasta la vuelta que quizás Y no voy a llorar, ya no voy a llorar Y no me voy a amar, no me voy a morir, tratar de se volar Estar en silencio, me dejará sin ti, te juro por Dios, que no voy a llorar No sé si quieres pasar, yo tomo un ratito, soy Dios de volar Un mundo para el feliz, dos nubes de risa, y que no lo grie yo, la culpa para ti Hoy te alejas, y he aprendido la verdad del amor Pero no lloraré, porque algún día, tú me buscarás El club de fans, la chingue María, de corazón gritan así Un amanecer, de esta mañana hermosa volverás Porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te ves yo no respetaré No sé si me dolerá, pero puedo saber que tú quieras volver Tú quieres volver a hablar, y con ganar el amor Por lo que no es que tal, es que quiera todo Le volverás a Dios, si llores, ¿dónde está? Señor es ilusión Llorando estará, en su lugar, en su lugar, en su lugar Y en su lugar, con concentración, se apuntó que me tiran Pero juro en tu hueso, yo te voy a llorar Y había dicho que el amor era así Y hoy no sé por qué no quise escuchar Y hoy también es que sí me toca vivir La experiencia más de amar y de quizá Y había dicho que el amor era así Y hoy me encontró desde la triste verdad Que me quedé desamarrado a sufrir Y hoy también es que el amor era así Y hoy también es que sí me toca vivir Si te atrevesan ya, no te amas en peligro Seguro de volar, cuando estabas feliz Por lo que te quizás, tanto lo que yo guardaba para ti Me has dicho que el amor era así Bonito el aplauso, bonito el aplauso en esta noche